Porque nuestro artista invitado en la noche de hoy se encuentra en los toques finales de su primera producción musical navideña Con seis discos grabados y una agenda que mira, que lo llevará a Chile y Miami a promover su más reciente producción discográfica Hoy está aquí en Sales de Oro presentando su más reciente sencillo en promoción Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Matiz con nosotros Uy, uy, uy Te lo dije que venía con la más cool Matiz The Legend Ella tiene su cool, cool, cool Esta cosa es un cool, cool, cool Como menea su cool, cool, cool Dame, dame, dame su cool, cool Ella tiene su cool, cool, cool Esta cosa es un cool, cool, cool Como menea su cool, cool, cool Ella es tan bonita, ella es tan coqueta, enamora a los hombres, ella es una fiera Estoy tan solito y no me muero por ella, me cautivo a tu estilo, ella es una estrella Ella tiene su culo, 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 como menea su culo, culo, culo Ella tiene su culo, 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 como menea su culo, 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 ay dame, dame, dame Ella es tan bonita, ella es tan coqueta, enamora a los hombres, ella es una fiera Estoy tan solito y no me muero por ella, me cautivo a tu estilo, ella es una estrella Al César lo que te cesa Swing factor Y la cubana tiene, culo, culo, culo Y la chilena tiene, culo, culo, culo Dominicana tiene, culo, culo, culo Y la boricua tiene, culo, culo, culo Y la italiana tiene, culo, culo, culo Ecuadoriana tiene, culo, culo, culo Venezolana tiene, culo, culo La colombiana tiene, culo Tiene mi gente A mí me duques a bailar, yo sé que te vas a gustar Esta noche me voy de parís, vamos todos a gustar A mí me duques a bailar, yo sé que te vas a gustar Esta noche me voy de parís, vamos todos a gustar Esto es un culo, culo, culo Esta cosa es un culo, culo, culo Como menea su culo, culo Ay dame, 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 culo, culo Este fin es un culo, 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 esta cosa es un culo, 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 como meneas un culo, 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 ay dame, 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 culo, culo. Deja lo que hablen. We just keep making hits. Uy, uy, uy. Campanilla. Guayando de Villa. Latina. Y la cubana tiene, culo, culo, culo. Y la chilena tiene, culo, culo, culo. Dominicana tiene, culo, culo, culo. Y la boricua tiene, culo, culo, culo. Y la italiana tiene, culo, culo, culo. Ecuadoriana tiene, culo, culo, culo. Venezolana tiene, culo, culo, culo. La colombiana tiene, culo, culo, culo. ¡Ay, qué culo! ¡Cómo le gusta, cómo le gusta, cómo le gusta a la nena! ¡Uy, uy, uy! ¡Me gustas así, mami! ¡Bien, uy! ¡Fuerte el aplauso para Matiz en la casa! Un placer. Dime, pero qué alegría, ¿ah? Para mí es una inmensa alegría estar aquí contigo, presentándote lo más reciente. ¿Ahí está? Lo más caliente. ¿Lo más caliente? Como tú te lo mereces, hermano. Así es, y el público también, que está gozando. Todos los aquí presentes bailaron, los modelos también, como gozaron ustedes, ¿ah? ¡La más cool! ¡Ahí está! Óyeme, qué chévere, titulado, Cool. Cool, cool. Es un tributo a todas esas mujeres latinas, a todas esas mujeres que se levantan todas las mañanas a luchar por sus familias, por sus hijos, muchas madres solteras. Y de verdad que ellas son las que hacen que este mundo sea uno más cool. Oye, pero qué chévere está eso, tremendo mensaje. Y lo bueno es que lo bailas. Oye, no te vayas, mi gente. Para nada. Porque Matisse va a estar con nosotros disfrutando durante nuestro show. Estamos en vivo. Por aquí, por Mega TV, sale de oro. Cool, cool, cool. ¿Cómo? Y luego de la pausa, continuamos con el juego del canta. Y baila. Esto es en vivo y en directo. Por los duros. Mega TV. Estamos en vivo. Ella es una fiela. Ay, la de mí. Sí.